Peligroso Rakanirma se fortalece de vientos de 130 milas categoría 4 Peligroso Rakanirma categoría 4 su trayectoria hacia el Caribe con vientos de 140 milas hasta 151 milas Tardó un poco en actualizarse obviamente porque se estaban haciendo cambios importantes El boletín es nuevamente de las 11 de la noche de hoy lunes 4 de septiembre de 2017 Boletín oficial del Centro Nacional de Huracanes Se nos indica que Irma se encuentra en la latitud 16.7 grados norte, longitud 55.6 grados oeste Con vientos máximos sostenidos de 140 millas por hora categoría 4 Y un movimiento al oeste a 13 millas por hora Como pueden ver pues se ha emitido un aviso de huracán para Puerto Rico, Vieques, Culebra, Las Islas Vírgenes Voy a entrar en esos detalles ya mismo Y la trayectoria básicamente se ha quedado relativamente igual excepto que se ajustó un poquito más hacia el norte ¿Cuánto hacia el norte? Paso a esta página que les he mostrado en todos los videos que hago La ubicación de San Juan 18.45 norte, longitud 66 oeste El punto más cercano de Irma en esta nueva trayectoria sería cuando esté en la 19.4 norte y en la 65.7 oeste Esto es a unas 66 millas hacia el norte de San Juan En la trayectoria anterior estaba a 55 o 58 millas, no recuerdo exactamente el número Así que el ajuste fue básicamente de entre unas 7 a 10 millas hacia el norte Que realmente eso no hace gran diferencia Nuevamente esto es boletín oficial del Centro Nacional de Huracanes De las 11 de la noche de hoy lunes 4 de septiembre de 2017 Voy a pasar para que veas el resumen de los avisos y las vigilancias que están en efecto Aquí, el resumen Hay ahora un aviso de huracán para las islas de Antigua, Barbuda, Anguila, Monserrate, St. Kitts y Nevis Disculpen, Saba, San Eustaquio, San Martín y San Bartolomeo Este aviso ya estaba en vigor desde las 5 de la tarde de hoy Lo nuevo es que se incluye bajo este aviso de huracán A las islas vírgenes británicas, las islas vírgenes americanas, Puerto Rico, Vieques y Culebra También hay una vigilancia de huracán para la isla de Guadalupe Esa misma isla también tiene un aviso de tormenta tropical Y la isla de Dominica tiene una vigilancia de tormenta tropical ¿Por qué se emite un aviso de huracán para Puerto Rico? Pues porque dado a la trayectoria que lleva Irma Va a pasar a una distancia lo suficientemente cerca Como para que varios sectores en Puerto Rico y en Vieques y Culebra Tengan vientos de intensidad de huracán Estos son vientos de 74 millas por hora o más Principalmente serían en forma de ráfagas No se puede descartar que en algún punto en Culebra O hacia el noreste de Puerto Rico Los vientos sostenidos de huracán se puedan sentir claro Eso es si la trayectoria permanece inalterada Pero sabemos que este sistema Ha tenido ajustes frecuentes Un poco hacia el sur, un poco hacia el norte Pero en general la trayectoria se ha mantenido bastante estable En los últimos boletines Vea que Puerto Rico todavía está dentro del margen de error Lo que significa que el sistema bien puede moverse un poco más al oeste Incluso podría hacer un azote directo Como también podría moverse un poco más hacia el norte Quiero que ustedes entiendan Que un huracán no es un punto Un huracán es un sistema muy amplio de mal tiempo Para que tengan una idea Los vientos de huracán de Irma Voy a buscar el dato aquí Los vientos de intensidad de huracán de Irma Se extienden, no, aquí no es Permítame un segundito Acá sí, ok, aquí Los vientos de intensidad de huracán Se extienden a 45 millas del centro Para los que han estado bien pendientes de estos boletines El campo de viento se está expandiendo Porque en el boletín anterior Se extendían a 40 millas desde el centro Ya va por 45 Obviamente a medida que Irma Se siga moviendo hacia el oeste Sobre aguas más calientes Y siga ganando fuerza Pues ese campo de viento se va a ir expandiendo Ante esa posibilidad O ante ese panorama, mejor dicho Es que también existe la probabilidad De que cuando Irma pase al norte de Puerto Rico Ese campo de vientos de huracán Sea un poco más amplio Los vientos de tormenta tropical Esos se extienden a 140 millas del centro O sea Que todo Puerto Rico Norte, sur, este, oeste y centro Va a recibir los vientos sostenidos De intensidad de tormenta tropical Para que esos vientos no se sientan en Puerto Rico El sistema tendría que pasar A 140 millas al norte Y eso sería como por acá Completamente fuera De el margen de error Que no es lo que se proyecta en estos momentos Esta es la presentación satelital Del huracán Irma No es un punto en un mapa Esa trayectoria que ustedes ven Es de ese puntito que está ahí Que es el ojo Y estaría en este punto Al noreste de Puerto Rico Vean que cerca O sea En este punto aquí Estaría el ojo Y yo quiero que ustedes vean El tamaño de este huracán Que arroparía por completo A la isla de Puerto Rico Así como a las Antillas Menores en el norte Y las Islas Viernes Eventualmente a la República Dominicana Aunque también tiene un pronóstico de pasar Hacia el norte de la República Dominicana Actualmente Tenemos varios aviones Cazas huracanes Que están Investigando el sistema Están tomando datos Vean el movimiento Que ha sido completamente Hacia el oeste Durante las pasadas horas Y también Tenemos acá Este Que está aquí Esto es una misión de la NOA Este avión está sobrevolando En la alta atmósfera Y vean el patrón de vuelo Que ha tenido ese avión En las pasadas horas De hecho ya esta misión terminó Pero ese avión lo que estaba haciendo Era midiendo datos Colectando datos De la alta atmósfera Al frente Y alrededor del sistema ¿Para qué? Para determinar Cómo el ambiente Alrededor de Irma Está influenciando Actualmente la trayectoria Y cómo la va a influenciar Estos datos Se van a introducir A los modelos meteorológicos Que comienzan a correr A la medianoche Así que esos modelos Van a tener esa información precisa Que fue medida por el avión Y cualquier error Que el modelo tenga Va a ser corregido O sea Que la trayectoria Que el modelo trace Debe ser más certera Aunque Pues realmente Han estado En un consenso Bastante grande En pasar a Irma Muy cerca Al noreste de Puerto Rico El único modelo Que estuve viendo En la tarde de hoy Que proponía Un impacto directo Para Puerto Rico Era el modelo UCMED Todos los demás modelos Lo están pasando Cerquita Hacia el norte De Puerto Rico Así que Esta es la información Más relevante En este momento Hay un aviso De huracán Para Puerto Rico Un aviso de huracán Implica nuevamente Que en un periodo De 36 horas O menos Vientos de intensidad De huracán Son inminentes O sea Que ya se espera Que vayan a ocurrir Sobre el territorio Bajo aviso Así que Es el momento Para mañana Tenemos todo el día Mañana Para que usted Culmine sus preparativos Para el paso De este sistema Cerca al norte Esperando Que se mantenga En esa trayectoria Y que no le dé En ningún momento Con girar un poco Más hacia el oeste Porque definitivamente No necesitamos Un huracán Como este Pasando directamente Sobre Puerto Rico En estos momentos Próximo boletín Oficial Es a las 5 De la mañana Hay otro intermedio De las 2 de la mañana Probablemente No esté con ustedes Porque necesito Recuperar un poco De sueño He dormido muy poco En estos últimos días Y sé que En los días que vienen Pues tampoco Voy a descansar mucho Pero pues Esa es la información Hasta el momento Nuevamente Huracán Categoría 4 Pasando a una distancia De unas 60 A 66 millas Hacia el noreste De Puerto Rico Recalcando Que más ajustes Son posibles Tanto hacia el norte Como hacia el sur Es la información Que les tengo Por el momento Que tengan todos Bonita noche